Un poquito del estómago ¿Cómo están mis corazones? Estamos aquí en la hostería Caballo Campana Dándole gracias a Alfredo Uno Que ha hecho posible que yo esté aquí Invitada a esta bella hostería También a los dueños de aquí Que también nos están haciendo posible Que Marta Pangol tenga el lujo de estar aquí En la hostería Cerca de, a minutos Y cerca de la ciudad de Cuenca Pueden venir a destrezarse A pasear A estar aquí en este bello, bello, hermoso Panorama, hermosa, hermosura De naturaleza Claro que sí, para que puedan venir con sus familiares por aquí Y disfruten de estos espectaculares paisajes Donde pueden venir y montar a caballo Pueden comerse una exquisita comida Pueden pasar un rato agradable junto con sus familiares En estas áreas verdes e increíbles de la hostería Caballo Campana Muchísimas gracias a la hostería Vamos a iniciar mi amor Tome asiento una limpia energética aquí Con esta naturaleza Con estos ánimos de hoy en día Dándole gracias a Dios Que nos está brindando la salud Y que nos brinde para mucho tiempo más Estas bellas, 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 bellas naturalezas Este rico aroma Quibbo Quibbo no chan en!! Chaga, chaga aire. Chaga aire. Eliminando toda esa mal energia. Chaga. Va haciendo todo lo malo, sacando esa mala energía. Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Chica, chica, chica. Toda mala energía. Chica, chica. 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 ¡Aide, kshaide, kshaide, kshaide! ¡Quisha toda mala energía! ¡Quisha susto, quuisha susto, quuisha susto! ¡Quisha susto, quuisha susto! Continuamos con el huevito Póngase de pie en mi corazón Vamos a sacar todas esas malas energías Que hayas recargado estos días Posamos un momentito en el estómago ¡Gire mi amorcito! ¡Gire mi vida! Deme sus manos ¡Aide, chaide, chaide, chaide! ¡Aide, chaide, 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 chaide! ¡Quisha aire, chaojo, quiça aire, chaojo! ¡Quisha, quías, quizers, quizers! Lleguisando el aire, lleguisando la envidia Quisando toda mala energía Lleguiando todo susto Tome asiento en mi corazón solamente usted va a respirar fuerte quédese muy quieta vamos a ubicar el huevito en la zona alta de la cabecita y con toda nuestra fe vamos a pedir que saque todo lo malo y atraiga todo lo bueno que saque el mal aire, que saque el ojo que saque el susto, que saque todo totalmente, que se libere esas malas energías que recogemos durante todos los días que caminamos, que trabajamos que paseamos que en el nombre de Dios retire todo lo malo y atraiga todo lo bueno de esta belleza que tenemos aquí porque la de envidia seguro nos faltaría tan solo de por ser bella nuestra bella victoria vamos a ingresar a romper el huevito de esta manera he puesto un aroma por debajo en esta ocasión sin agua para poder lograr ver aquí se puede apreciar mi amor clarito clarito tiene bastante mal de ojo bastante mala energía se puede apreciar aquí brevemente el mal aire también es agarradora de mal aire y de malas energías tanto de sustos y tanto de envidias pero en el nombre de Dios le dejamos posar ante nuestra naturaleza para que vaya marcharse todo lo malo saliendo lo malo en esta ocasión como siempre vamos a botar o a echar agüita florida de esta manera uno dos tres cuatro cinco seis siete siete días de la semana en lo que está luchando aquí el mal de ojo que se puede apreciar esas burbujas se puede apreciar pero ante el poder de Dios todo lo puede aquí le vamos a dejar posar para que se espume para que se marche de la vida de nuestra victoria solamente aperciba mi corazón le voy a poner también para contar la envidia quise envidia quise envidia quise envidiada quise airada quise ojeada quise 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 todo lo malo consume ese aroma así va a ser el resto de sus días mi amor un aroma super exquisito lave las manitos un poquito aperciba mi corazón vamos a continuar con nuestros sonidos caire 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 continuamos que se marche el susto quilla es susto quilla es susto sacando todo susto vamos a sacar vamos a sacarla de envidia quicha envidia, quicha envidia quicha, 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 todo envidioso quicha, todo envidiosa quicha, 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 toda envidia quicha, toda envidia quicha, quicha quicha, quicha, quicha quicha, toda envidia quicha, quicha, quicha quichando la envidia quichando la envidia, quichando, quichando liberando de toda envidia de todo envidioso de toda envidiosa de esa energía negativa muy importante las energías sanadoras que Dios nos ha brindado retirando toda energía negativa y atraendo toda la buena sacando lo malo y expulsando lo malo y atraendo lo bueno continuamos quicha aire quicha ojo quichando el aire sacando sacando con nuestro sonido quicha ahuyentando con nuestro sonido toda esa mala energía toda esa envidia toda esa saladez todo ese mal aire todo ese ojo todo ese susto también en esta ocasión han venido los ojitos de buey ahora mi amor se pone de pie y vamos a expulsar aromas muy buenos para energías positivas solamente aperciba mi corazón quise aire, quise aire quise envidia, quise envidia quise, quise, quise quiseando todo lo malo y atraendo todo lo bueno vamos a continuar mi corazón tomé asiento vamos a hacer un masajito antiestrés mi vida vamos a continuar con un sabroso masajito antiestrés gozando de esta linda naturaleza en esta ocasión he traído un preparado muy rico que le ayudaría muchísimo de destresar junto a las manitos de uno exactamente recuerden que los masajitos la zona nuca cuello y hombro es muy suave con los tiempos que estamos viviendo últimamente hay mucha gente estresada totalmente totalmente les he traído mi chonta la que me acompaña en mis trabajos fuertes como el día de hoy con las super energías vamos a hacer un masajito desestresante voy a colocar en la zona y simplemente voy a masajear podemos permanecer un ratito para tener efecto ay perdón mi amor continuamos muy bien posamos está dando muy buenos resultados mi chonta desestresando a mi gente podemos girar ahora vamos a hacer muy despacio luego con nuestra manito muy delicadamente vamos a topar la zona de estrés muy suave super suave son zonas muy delicadas mis amores cuando hagan masajitos les aconsejo que sea muy delicadito super lento hacemos presión porque aquí hay músculo y no hacemos daño vamos a posar vamos a posar así y vamos a sacar también el estrés vamos a llegar a la zona de la espalda vamos muy suave hay que la cabecita a mi corazón vamos a continuar con sus cabellitos vamos a realizar un masaje de esta manera totalmente muy suave muy suave muy suave esta chonta también recoge todas esas malas energías es como el huevito así de sanador que es una plantita elaborada de una plantita muy suave solamente sentimos como rosa nuestra chonta mi manito poderosa digo yo es la que me acompaña como siempre vamos a masajear el cabellito la cabecita el cuero capilar que está necesitando de mucha ayuda de nosotros yo de mi parte suelo hacer así cuando hay pues brincará otro nada o también cogemos un poquito de cabello le vamos a dar un ligerito masaje y vamos a tirar de esta manera es enredado en mi cabellito pero bueno en mi dedito diré póngase de pie mi corazón le invito a que mire el paisaje tan agradable y tan sanador de esta mañana mi corazón solamente respiremos tres veces estamos limpiando nuestros pulmones esta mañana y llevándole totalmente sanada a usted para que continúe su vida super sanita super relajada muchas gracias mis amores muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.